Hola, ¿qué tal? Soy Pablo San Román y ahora estoy trabajando en el Puntal del Norte. Os he traído este plato que lo consideraría un acercamiento entre hongos y duendes. Lo que lleva son hongos de temporada en la base y una orejita de cerdo con cocopaches con una salsa de manzana. Va ideal para esta cerveza Porter y espero que lo preparéis en vuestra casa y lo disfrutéis mucho. ¡Gracias!